Ay, madre, no, yo, oh, 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 mi vida, yo, oh, oh, oh Como yo me encontré con tan bella mujer que hoy alegra mi vida Poco a poco empecé a restaurar su ser y a curar sus heridas Y así me enamoré y pude comprender que ya no hay más salida Que lo que comencé lo tengo que atender, pues te quiero en mi vida Ay, 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 corazón, ¿por qué me haces esto, mami? Y tú te dejas querer, sin importar que tienes un hogar En donde todo te han sabido dar, pero menos cariño Te entregas al placer, mirando al cielo para confirmar Que existe incluso amor en tu pecar y amaneces conmigo Ay, amor Con sentido Y tú te dejas querer, sin importar que tienes un hogar En donde todo te han sabido dar, pero menos cariño Te entregas al placer, mirando al cielo para confirmar Que existe incluso amor en tu pecar y amaneces conmigo Ay, 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 sirve de mucho esconder lo que vivimos ayer en nuestros corazones Si lo que se hace callado, se hace dos veces y tres en estas relaciones Ay, moreno Ay, mi vida Por un puro sentimiento, hago realidad todas tus fantasías Guardando a nuestro secreto, espero el momento para hacerte mía Ay, chichi Ay, moreno Ay, mi vida Por un puro sentimiento, hago realidad todas tus fantasías Guardando a nuestro secreto, espero el momento para hacerte mía No me presiones ni me olvides, querida, con arrepentimiento Para vivir la adrenalina y querida, con todo el sentimiento A ver, muchachos, a ver, muchachos, a ver, muchachos Bajitico, 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 bajitico Yo me, con todo el sentimiento Oh, ya Quiero hacerte mío, chichi Pa' mañana es tarde, mami Jerez Estudio Música Música Gracias por ver el video